A partir de ahora, Antel ofrecerá nueva tecnología, siendo el primer país de América Latina en incorporar 4.5G. La nueva red permitirá a los usuarios contar con velocidades de 500 Mbps. De esta manera, se cuadruplicará la velocidad de acceso. La tecnología anterior 4G LTE alcanza 150 Mbps. Se trata para la empresa de un avance significativo hacia la tecnología 5G. La ministra de Industria de Energía y Minería, Carolina Cose, dijo que para los uruguayos esta concreción es un orgullo. Antel comenzará con las localidades de San Gregorio de Polanco, Piriápolis y Maldonado. Cose agregó que es una oportunidad para que la industria del software se pueda desarrollar en el interior del territorio, permitiendo a los jóvenes trabajar desde sus localidades de origen hacia el mundo entero. La ministra de Industria recordó que Antel adquirió los derechos para la transmisión de la Copa del Mundo de Rusia 2018, y con esta tecnología se podrá ver el evento con tecnología 4K en los celulares, aportando a la marca país. La tecnología 4.5G, junto al Data Center y el Antel Arena, forman un polo tecnológico regional que coloca a Uruguay entre los más avanzados en telecomunicaciones del mundo, concluyó Cose.